Miles de venezolanos se congregaron en las calles de Caracas para participar de la gran marcha por el 13 de abril, fecha en la que se conmemora el regreso al poder del entonces presidente Hugo Chávez. El mensaje del chavismo fue de lealtad, unidad y disciplina para continuar la revolución bolivariana. Somos nosotros los que vamos a permitir y no vamos a dejar que ningún otro país venga a mandarnos, a gobernarnos, porque somos nosotros los que decidimos en nuestra economía, en nuestra sociedad, en nuestra libertad, en nuestra paz. Un pueblo que ha sido golpeado los últimos años por los embates del bloqueo criminal salió a las calles este 13 de abril para reiterarle al mundo que son libres y soberanos. Nosotros creemos que Chávez unió a los que no estaban unidos en ese momento, unirnos a aquellos que tenemos una visión y un sueño y una ambición de tener un mundo mejor, un mundo igualitario, en paz, respetuoso de la soberanía de los pueblos, de la decisión de los pueblos de darse su modelo. El ambiente de la marcha fue festivo, coincidiendo con el inicio de una nueva etapa económica, política y social para el país, según indicó el mandatario. Aquel 13 de abril del año 2002, pueblo y fuerza armada se unieron para salir a las calles a hacer una revolución contra la oligarquía y contra el imperialismo. No hubo pueblo solo, no hubo fuerza armada sola, la unión cívico-militar. Salvatore del Rey, CGTN Español, Caracas, Venezuela.